Hola amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Mendoza y este es el noticiero de deportes en Darío Medios. Arrancó con la final que despegue el día de mañana en Managua en el campeonato beisbolero entre los tantos, que son los grandes favoritos, un equipo bien armado contra Esteli, que también tiene un buen equipo, pero con algunas fisuras, algo que no presenta el equipo que pertenece al ejército de Nicaragua. Ahí estamos hablando de mucho bateo, están encabezados por Benjamín Alegria, tienen a Ronald Gar que está humeante, que cerró con dos honrones la semifinal, Ophilio Castro que está en la recta final de su carrera, pero que sigue siendo un bateador consistente, y William Vásquez que no bateó en semifinal, pero sigue siendo un bateador de cuidado en la pelota casera. Y por el otro lado, Estelita, Elian Miranda. Este muchacho ha llegado de refuerzo, que batió dos honrones en un juego ante el conjunto del Granada en semifinal, encabeza a la ofensiva. En picheo, mucho mejor los tantos. Se luce mejor el equipo rojo, más compacto, sin fisuras, y con su público, mañana en el estadio de Managua, Denis Martínez, como yo le sigo llamando, ahí tienen muchas ventajas para golpear primero en esta final. El conjunto de Estelín no llegaba hasta la final del campeonato nicaragüense de béisbol desde hace 11 años, cuando fueron campeones en una barrida que le recetaron al equipo de la costa. En cambio, los tantos han sido finalistas en estos últimos años en la pelota nacional. Nos vamos al béisbol de grandes ligas y seguimos lamentando la derrota de Jonathan Weisig. Y es que fue inmerecida porque el pinolero vino y solo poniendo strike y dominando. Pero un error en tiro a la primera base de Gleyber Torres hizo que anotara una carrera del equipo de los Tigres y el nicaragüense se llevó la derrota. Llegó en el episodio número 10 en el training, el juego 3 a 3, Yankees ante Tigres, corredor en la segunda base, como ahora es regalado ese corredor ya en extra inning para recortar los partidos. El Nica se fajó ante Miguel Cabrera y lo dominó. Después al siguiente bateador le dio pasaporte y vino un roletazo a sus manos con un out. Tira la segunda, se hace el segundo out. Torres tenía todo el tiempo del mundo para hacer un buen tiro a la primera base, pero desvió la pelota y de esta manera se anotó desde la segunda. Inmerecido, no le hacen carreras limpias en todos sus relevos que ha hecho desde su retorno a las grandes ligas y su efectividad contó y la derrota la mejoró a 0.71. Veremos si sale en semana. Jonathan Maiziga que está demostrando que está en estos momentos para ser considerado uno de los pitchers más importantes en materia de relevo con los Yankees. El otro pinolero, Erasmo Ramírez, no lanza desde hace un par de días cuando lanzó dos episodios sin carreras ante el conjunto de los Marlins. Los Yankees están haciendo debutar a un dominicano que se llama Jason Domínguez, que es un pelotero espectacular. Le dieron casi 5 millones de dólares solamente por firmarlo. Aparece como el tercer dominicano más joven en debutar en grandes ligas con tan solo 20 años y 163 días. Dicen que va a ser un futuro, un bateador, pero de largo y late. Y por supuesto, estamos hablando de un pelotero que lo tienen los Yankees que hace unos años hicieron una gran inversión con él. A esta hora está lanzando el ribense Carlos Rodríguez en la AA buscando su victoria en número 8 que le ha estado costando. Y le han hecho tres carreras en el despegue del partido en la categoría AA. Desafortunadamente no hemos recibido las noticias de que Rodríguez lo suben los cerveceros de Milwaukee o que a Ismael Munguía que bateó de cuadrangular el día jueves con la organización de los gigantes de San Francisco tampoco lo promueven a las mayores. Que son los peloteros que están más cerca de llegar a grandes ligas y que por supuesto son considerados prospectos de calibre en sus organizaciones y que tienen el chance. Si no este año será el próximo que estarán en las mayores. En el fútbol nacional hay detalles sobre el azul y blanco. Estarán jugando el próximo 8 de septiembre contra la República Dominicana y el día 11 de septiembre ante Bermudas. Este partido será en Managua. Esto es en la Liga B de Naciones. Nicaragua fue bajada a la B por aquel problema de violar el reglamento con un jugador extranjero que incluso le costó a Nicaragua no participar en Copa Oro. Así que los dos partidos que se le vienen a Nicaragua en el mes de septiembre, uno ante Dominicana y el otro ante Barbados que son los dos rivales caribeños que tendrá Nicaragua. En el fútbol internacional, el conjunto del Real Madrid estará jugando en Champions en el mismo grupo con el Napoli, el Braga y también Unión Berlín. Así que se trata de un equipo o un grupo cómodo. El Barcelona tendrá al Porto y al Chactar Donés como los dos equipos de más peligro. Pero el Barcelona y el Real Madrid, pues ahí quedaron en el sorteo en grupos cómodos que seguramente estarán clasificando. El último campeón, el conjunto del City, Manchester City. Veremos qué tal le va este año. Y en el boxeo, Errol Spence, que perdió ante Terrence Crawford en 147 libras, decidió activar la cláusula de revancha para enfrentarse contra Crawford. La pelea probablemente en 154 libras. No se han dado detalles que cuándo se podría hacer, pero lo cierto es que Spence, como indicaba el contrato de la primera pelea, el arreglo. Entonces activa la cláusula de revancha y tendremos otra vez a estos dos boxeadores que recientemente se enfrentaron y que Crawford ganó, pero ampliamente. Bueno, pues y mientras tanto roban el chocolatito González, se mete el empresario y no da señales ahorita cuando estará retornando al boxeo. Recuerden que ya va a cumplir un año de no pelear. En la recta final del 2022 fue su último combate ante el gallito Estrada, en donde perdió esta pelea. Y ahora el gallito anda por otros rumbos y el chocolate todavía no tiene un combate programado, aunque ha dicho que está entrenando porque tiene combate asegurado. Veremos cuándo se va o se da el retorno de Román. Así le pongo punto final a las noticias deportivas. En este segmento que tenemos en Darío Medios, compártanos, suscríbanse al canal. Aquí los mantenemos informados cómo está el asunto deportivo. Mil gracias.